de maíz ha negado que se esté acopiando el producto para especular con el precio. Luego el gobierno también hemos escuchado la posición de los productores y al vocero de comunidad ciudadana, pero para entender el problema de manera técnica, hemos invitado al gerente general del IPSE, Gary Rodríguez, a quien saludamos cordialmente hasta ahora la mañana, muy buenos días, gracias por atendernos. El ministro de desarrollo rural advirtió que aplicará la función económica social para revertir tierras productoras porque no hay maíz. ¿Es posible que se aplique esta sanción en un contexto que afecta al mundo y por los problemas del clima en Bolivia? Muy buenos días, Gabriela, buenos días a la audiencia de este importante programa, gracias por la entrevista. Hemos escuchado con azoro verdaderamente y sorpresa las declaraciones del ministro de desarrollo rural y tierra, declaraciones desafortunadas, lamentablemente porque no hacen a la solución del problema. Había un ministro hace muchísimos años atrás, don Herbert Müller, que para hacerse entender decía, en el extremo del absurdo, en el extremo del absurdo, para que haya más, tendría que revertirse todas las tierras, no es así. La solución pasa por producir más, la solución pasa por invertir para producir más y la solución estructural pasa por mejorar la productividad, garantizar una rentabilidad a los productores y con ello ampliar la producción de tal forma que exceda holgadamente las necesidades de abastecimiento del mercado interno y más bien tengamos las posibilidades de exportación. Esa es la solución estructural que un buen técnico debería tratar de construir en cuanto a las necesidades mínimas para que eso ocurra. El mundo está inflacionado, el mundo está en una situación donde los precios de los alimentos están exorbitantemente altos y el pronóstico es que esto va a durar por lo menos dos años. Bolivia no es una isla, entonces al contrario, en vez de que esto nos preocupe y nos caliente la cabeza, debería más bien alegrarnos para armar una agenda conjunta público-privada y ver cómo aprovechamos esta coyuntura, pero además, cómo llegamos a 35, que era la gran meta que nos habíamos trazado en el año 2013 con el anterior gobierno. Usted ha dado pautas de cómo mejorar la situación del maíz en Bolivia. ¿Están dadas las condiciones? Gabriela, para que la audiencia lo entienda, le voy a hablar a la gente. Cuando en un trabajo a un jefe de hogar no le pagan el sueldo o le paguen insuficientemente, cuando eso no le alcanza para cubrir para las necesidades de su casa, ¿se mantiene ese jefe de hogar en ese trabajo o es que busca una alternativa? El sueldo de nuestros agricultores, que en su gran mayoría son pequeños productores y ni siquiera solamente cruceños, sino principalmente potosinos, orureños, cochabambinos, paseños, etcétera, que han venido en busca de mejores días acá, que lo sacrifican absolutamente todo, lo arriesgan todo y muchas veces lo pierden todo en una campaña. Ellos son los que deberían tener las mejores condiciones para poder insistir, profundizar y ampliar sus cultivos. Pero ¿qué pasa si le va mal en el caso del maíz con el gusano cobollero como en el año dos mil dieciséis o esa sequía feroz del año dos mil dieciséis? Parece que no aprendemos la lección. ¿Cuántos agricultores, reitero, pequeños, miles de productores quebraron desde ese entonces que están con deudas sobre las espaldas? ¿Van a insistir en un cultivo donde además entra por contrabando, donde no hay condiciones de equidad, de igualdad, para competir con el maíz importado? No, naturalmente se van a pasar a otros cultivos donde su sueldo esté menos en riesgo. Si no me dejaba entender bien, el sueldo de un agricultor es la venta del cultivo que está generando. Y justamente, primero fue una helada, después la sequía. ¿Se puede apelar a una advertencia de expropiación tomando en cuenta que hubo clima adverso y que no se podría aplicar la fez? Pero es que, la verdad es que no entendemos esta aseveración porque las tierras no han dejado de producir. O es que el Estado tiene que decir lo que tienen que cultivar los agricultores. Y ojo, la gran cantidad de esos son migrantes, la gran cantidad de esos son pequeños, la gran cantidad de esos son del interior. Le están queriendo afectar a sus propios productores. No, no es así, no debe ser así. Yo creo que hay que pensar un poquito más en la solución. No podemos nosotros amenazar con una situación tan delicada, esa es la peor señal. Lo que tenemos que hacer es hablar. Y nosotros estamos dispuestos a conversar. Lo hicimos en el año dos mil trece, Gabriela, y qué pena que hayamos retrocedido tanto. En el año dos mil trece, este país producía quince millones de toneladas, ahora estamos produciendo veinte, veintiún millones de toneladas, pero nuestra idea era ir a los cuarenta y cinco millones de toneladas para el momento que estemos festejando la agenda del bicentenario, el año dos mil veinticinco. Esa debería ser la tónica del trabajo de un ministerio que debe ser muy técnico, como es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, y no pensar en revertir tierra. Yo le hago una pregunta a usted, los productores de quinoa en el altiplano, están dejando de producir quinoa, le van a revertir su tierra. El mundo avanza y países vecinos, así lo demuestran, Argentina, Brasil, Paraguay, tienen mayores rendimientos de su producción. ¿Cómo mejorarlo en Bolivia? Hay que hay que imitar los buenos ejemplos de afuera y los buenos ejemplos de adentro. Los países que nos rodean, absolutamente, Brasil, con Lula, un socialista, en su momento, adoptó la biotecnología. Paraguay nos ha sacado tres veces ventaja con la biotecnología, y curiosamente, Uruguay, que es un país tan pequeño, produce igual que Bolivia, teniendo en nuestro país todas las condiciones. Aplicar la ciencia y la tecnología, dejar los mitos, dejar los miedos, dejar de mentirnos, Gabriela, en este país se produce, se importa, se contrabandea, y se consume maíz transgénico, y a la hora de querer dar una solución estructural, se ponen aspavientos, y se dicen medias verdades. Yo creo que no estamos para eso. El país se merece mejores oportunidades, y lo que tenemos que hacer es copiar los buenos ejemplos de afuera, pero también un buen ejemplo de aquí adentro, como es la soya. Con un solo evento, la soya RR, desde el año 2005 hasta ahora, le ha generado al país más de 10 mil millones de dólares, solo por exportación. Hemos sustituido la importación de grasas, animales, vegetales, aceites, etcétera. Con el 20% de lo que producimos nos basta para el mercado interno, exportamos 80% al mundo. El año pasado hemos traído mil trescientos sesenta y cinco millones de dólares, solo con un producto como la soya. ¿Dónde está el pierde? Eso mismo tenemos que hacer con otros sectores, con el maíz, con el algodón, con el trigo, con la caña de azúcar, la ciencia y la tecnología a nuestro servicio. Una última puntualización. Se le tiene reparos a la biotecnología para los alimentos, pero ¿quién de los que nos ha visto no se ha vacunado contra el COVID? ¿Por qué nos hemos vacunado contra el COVID? ¿Por qué las autoridades permanentemente vacunen, 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 y vacunen hasta sus hijos? ¿Con qué? Con vacunas producto de la biotecnología. Con ARN recombinante y no queremos esa misma biotecnología para proteger nuestras semillas, para que resistan, toleren el el estrés hídrico, para que se defiendan mejor de las malezas, para que se defiendan contra el ataque a los insectos, por Dios. A veces tenemos desde el punto de vista del activismo y de la ideología más consideración con los productores extranjeros que con nuestros propios productores y eso está muy mal. Le agradecemos muchísimo a Garis Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, por esta entrevista y quedamos pendientes a la respuesta que dé el gobierno a este pedido de diálogo que han realizado de manera formal los productores de la CAO precisamente para tratar este tema y encontrar una solución. Continuamos con más en la revista. Seguimos amigos y pueden imaginarse un intenso...